Muy buenos días, los saludo a las 7 con 31 minutos de la mañana en este miércoles mitad de semana de altas temperaturas. Incluso temperaturas extremas, extraordinarias en el noreste del país, en el norte y en el noroeste. Estamos hablando de valores máximos que van a alcanzar hasta los 50 grados. Como escucho, 50 grados durante esta jornada en puntos como Hermosillo, el Mexicali, ambiente caliente, el cielo soleado, sin una gota de precipitaciones. Sin lugar a duda, esto es de preocuparse de tomar 50, de extremar precaución. Si tenemos que salir de casa, bueno, no exponernos mucho tiempo al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Recuerde esta radiación ultravioleta también en un nivel extremo. Mencionamos estas altas presiones que se pasean por la mitad norte del país. Por supuesto, también incluimos Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Está destacando también temperaturas muy altas, aunque en algunos puntos del estado. Y también para Coahuila no se descarta la probabilidad de lluvia esta tarde. Algunos chubascos ocasionales que principalmente se desarrollan en las zonas montañosas. Y por si fuera poco, con este ambiente muy caluroso o bien caliente, también esperamos un ambiente bochornoso. Altos índices de humedad desde esta mañana y por la tarde. Cuídense mucho. Con mayor facilidad puede sufrir algún golpe de calor. También estará latente esta sensación de incomodidad. Y bueno, esto se extiende durante las próximas 48 horas. En toda la semana estaremos experimentando estas altas temperaturas. Y también destacamos la probabilidad de lluvia, pero en puntos como el occidente y hacia el centro del país. Esto sea de una vaguada en superficie que aporta precipitaciones. En sectores como Guadalajara y también para la Ciudad de México, la lluvia ha sido constante. Y hoy para Monterrey, que es lo que nos espera a detalle. Y le cuento la temperatura máxima que estará alcanzando los 37 grados. Caluroso, también bochornoso. El cielo parcialmente soleado. La probabilidad de lluvia solo en un 20% y en las zonas montañosas. Por la noche cálido, 29 grados como temperatura. Y la presencia de algunas nubes. Próximas jornadas, el jueves, parcialmente soleado. 38 grados máxima. Se mantienen estos altos valores. Este ambiente tan caluroso, incluyendo todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo, el cielo soleado o hasta despejado. 25 a 26 grados por la mañana. La máxima aumenta rapidísimo. Esperando 40 a 41 grados por la tarde. Y todavía va a aumentar más la temperatura para el próximo lunes. Con 42, 43 grados como máxima. Valores muy, muy altos. Con un cielo despejado. Hoy en Anáhuac, Sabina, Sidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos. Soleado o parcialmente soleado. Con 37 a 41 grados como máxima. En general, Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina. Soleado o parcialmente soleado. 35 a 37 grados por la tarde. La misma historia hoy en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria. 36 a 40 grados de máxima. Soleado o parcialmente soleado. Y recuerde que es muy importante seguir. Todas las recomendaciones. Sustender por completo las actividades físicas al aire libre. También hay que conservar los alimentos bien refrigerados. Porque por las altas temperaturas, con mayor facilidad se echan a perder. Que no se le olvide también que nuestras mascotas también pueden sufrir algún golpe de calor. Aparte de los pequeñitos y las personas de la tercera edad. A mantenerlos bien hidratados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Y también que no se le olvide que este año las rebajas caen mejor que nunca. Aprovechen porque en Del Sol encontrarán descuentos de hasta el 70% en ropa y otros departamentos. Vaya con confianza. Del Sol es una tienda segura y cuenta con todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.